Que bonitos ojos tienes Debajo de esas tocejas Debajo de esas tocejas Que bonitos ojos tienes Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera parpadear Malagueña salerosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña salerosa Y decir Decirte niña hermosa Que eres linda y hechicera Que eres linda y hechicera Como el candor de una rosa Si por pobre me desprecias Yo te concedo razón Yo te concedo razón Si por pobre me desprecias Yo no te ofrezco riqueza Te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón A cambio de mi pobreza Maragueña salerosa Maragueña salerosa Maragueña salerosa Y decir Maragueña salerosa Maragueña salerosa Que eres linda y hechicera Que eres linda y hechicera Como el candor de una rosa ¡Ah! ¡Ah!